Música Están bueno aquí conociendo los supermercados mexicanos en este tag del supermercado quiero mostrarles esta área de los refrescos Más exactamente de las aguas frescas ya las conocemos por el Chavo del Ocho, Jamaica, Limón y Tamarindo vean estas especialmente Estas en especial son de horchata, veanla Flor de Tabasco, horchata casera, bueno chicos generalmente cuando no hay almuerza, cena o cualquier cosa aquí te ofrecen de estas aguas o te ofrecen de estas de Jamaica Pero es que la de horchata es como si fuera un mazato, pesa bastante, miren la contextura, es bien espesita Entonces no creo que si estás un poco atorado con un pedazo de pollo puedas pasar con un agua de horchata En lo personal es muy espesa, yo la definiría como la misma contextura del mazato Podemos ver hay muchas aguas de Jamaica y aquí las botanas que nosotros llamamos papitas Si uno está tomando aguardientico suavecito, come con unas paquipapitas, aquí se llama paquetaco Oigan y todo viene con picante Cuando están señaladas en rojo es que traen algo de picante Las botanas siempre traen un sabor picante, generalmente aquí es famoso el tamarindo y le echan chile Estoy en este momento en el área de las botanitas como les decía anteriormente Ay vean hay un chile Chicos he visto mexicanos que se meten esto a la boca y se lo comen No sé, tienen un estómago bastante fuerte Vean estas botanas Churritos de nopal con chile Bueno, sé que en mi país los churritos son como más bien un pancito dulce Esto se ve, se ve curioso la verdad Churritos de nopal con amaranto y multigrano Ay son verdes amigos, yo no sé si comería esto porque no lo conozco No es que no me guste sino que no lo conozco Esto no tiene nombre pero también son unas botanitas y vienen en presentaciones bien grandes O sea, es que esto lo sirven hasta en el almuerzo Vean estas, estas son de color negro De solo verla no quiero Aunque créanme yo ya probé todo amigos Yo vine a probar todo pero uuuh Es muy difícil y creo que esto es de gusto Definitivamente a las personas que les guste comer picante estarían muy contentos Ya estas botanas ya se ven un poco más normales Las rueditas que estas si las conocemos Estos son como unos chicharroncitos Unas papitas pero hay muchos tacos, mucho chile Ay vean Esto viene con unos sobrecitos de picante Doña Cuca, salsa picante Hot sauce Wow Aquí las personas no se tomen una botanita o un desayuno Si no le echan un poquito de picante Así sea para el camino o lo que sea Bueno Estoy en el área del buffet En este supermercado que es 24 horas Bueno esta comida se ve un poco normal realmente Precisamente porque el buffet hay para todos los estilos Voy a ir al área de comidita mexicana Porque aquí hay como de todo un poco Ah bueno Aquí ya empezamos Cerdo a la poblana Es un cerdo Wow Uno se acerca y realmente se siente un olor picoso Que uuuh amigos Vean los frijoles Vean estos frijoles Frijoles negros Mmm Y aquí frijoles charros Yo los veo un poco a la contextura de nuestro país Oh El arroz viene con unos chilotes verdes super enormes Amigos este arroz debe ser super picante Aquí ya tenemos un arroz más normalito Ah y echen ojo eh Aquí hay un montón de pepitas de maíz De la mazorca mejor dicho Aquí le dicen maíz Y adicional acabo de darme cuenta que también tiene chile El mismo chile del arroz de allí Si lo ven Está aquí pero picado Conclusión Picante Reza la polaca Mmm Huele a picante Albóndigas mexicanas Definitivamente por el color Sé que trae algo de picante Bistec en salsa Wow Esto si se ve rico Se ve como una carnita Guisadita que haría mami Pero Pero el color verdoso Quiere decir que está en salsa verde Y ya sé por experiencia Que la salsa verde es picante Pollo en salsa verde Totalmente picante chicos Y albóndigas mexicanas Bueno si ustedes quieren venir y picarse al 100 Ya saben que comer Bueno aquí estoy todavía en el buffet En el área Nada se podría decir que de las ensaladas Aquí hay una especie Pues esto aquí dice que son papas Yo los veo como un huevo cocido con picante Trae picante definitivamente Una ensaladita con pedazos de chile La pasta Espagueti rojo Yo lo veo verde Pero bueno Ya les dije esto va en gustos Ay aquí está el pico de gallo Eso si les aseguro amigos Que está súper súper picoso Ensalada verde Son ahí varias mezclas de lechuga Y también trae chile Yo lo sé Y nopales con huevo No sé que son los nopales Solo sé que tengo ganas de no comerlo La mayoría de las cervezas Está la modelo negra Que ustedes saben Esta si es una cerveza típica mexicana La corona es a nivel mundial famosa Wow aquí hay una corona familiar Es bien grande Cerveza negra león No retornable Es una presentación bien rica Vean esta Cerveza tropical light Bohemia Kula Y esta si Ay vean Está delicia La 2X Yo la probé Y en serio Es muy muy buena Aquí está la Tecate Esta ya la venden en Colombia Y también Muy deliciosa La Heineken 2X Ay vean esta Una presentación especial para México Heineken México Por 20 pesos Está muy bien Porque es bastante grande Casi un litro Muy bien El área de los refrigerados Maíz precocido Para pozole seleccionado Mmm Estas son como unas pepitas de mazorca Pero estas ya están Como dice aquí precocidas Y se ven bien blancas La verdad Crema del rancho rancheritas Debe ser como un queso crema Pienso yo Que se dice así Y hay muchas de estas De todas las marcas Que ustedes puedan imaginarte a mí Y recorrido por este supermercado Y estoy en el área De Enlatados Mmm Vean esto Rajas de jalapeño Chiles jalapeños en escabeche Mmm La morena Chiles jalapeños rellenos de frijoles Nachos de jalapeño en escarbache Vean esto Vean esto Chiles chipotles adobados Y está bien líquido adentro Y estas son salsitas Para acompañar tus chiles O sea Ya los chiles son picantes Y tienes salsas Para hacerlos más picantes Definitivamente me quito el sombrero Con todos los mexicanos amigos Que me estén viendo Porque wow Tienen un estómago muy fuerte En serio Salsas Veo más salsas Veo muchas salsas Todas son picantes Salsa de guacamole Salsa 5 chiles O sea 5 diferentes tipos de picante Salsa casera Salsa verde toreada Salsa verde del monde Salsa taquera Salsa habanera Bueno Sé por experiencia Que la salsa habanera En serio Es súper picante Ya la probé Y casi me muero Yucateño Ah Estas chicos Estas salsas Generalmente las venden Como souvenirs Y una copita mexicana Así como que te quieres Tomar una copa Un shot de salsa habanera Wow Aquí ya se lo pueden tomar Vean Este es el tajín Cuando ustedes se toman Una cerveza michelada Típica mexicana Le echan alrededor del vaso Esto que es un picantico E incluso Dan su presentación personal Así como que quieres Irte de parranda Y llevar tu propio tajín Aquí está Igual ya les haré un video Para que ustedes sepan Cuáles son las mejores Cervezas micheladas De zona hotelera Bueno Continúo por el área De los licores Veo licores de verdad Súper únicos Raros Extraños Que no Definitivamente no he visto En Colombia Este me llama mucho La atención Vean Es una cerveza De Jack Daniels Amigos Ah ¿Qué tal esto? Ahí dice Whisky Agua mineral Whisky Wisconsin Amigos ¿Qué tal? Ginger Y aquí hay agua mineral De Jack Daniels Esto está muy bueno Limonada De Jack Daniels Crean Esto sí me parece rico Y único Vean esto Son cervezas Que ustedes Nunca van a ver Vean esta Paloma mango Species Esta es una cerveza De mango picante Wow Ya saben Si vienen a México No es que vengan A tomar corona Y otro tipo de cervezas Porque pues para eso Estas están en Colombia Aquí están Como le llaman Aquí los refrescos Las gaseosas Barrilitos Frente del área De las cervecitas Están Pues los aperititos Chiquitos Que uno toma Que uno come Cuando está ahí Tomándose su bolita Y que creen Están picantes Todos tienen picantes Botanas mexicanas Vean este Nomás el color De la presentación Nos da a entender Que está picante Ustedes saben Que cuando uno ve Una culebra Con diferentes colores Muy llamativos Que creen Pues está picante Así que ya saben Que aquí es exactamente Lo mismo Definitivamente Amé Este sitio Y amé Todo lo que tiene que ver Con cultura mexicana Abre tu mente Para que puedas entender Un poco más Churrumáis Con limoncito No tengo ni idea Que sea esto Pero vean Esta ternura Del muñeco Creo que están demoniados Definitivamente Es muy raro Y miedo ¿Qué tal la sienta? ¿Qué tal? Tiene sonido y todo Y movimiento Hola chicos Bueno Definitivamente Yo no lo creía No sabía No lo pensaba Pero decidí Venir a caminar Aquí por las orillas De zona hotelera En las lagunas Y claro que sí Efectivamente Hay avisos De que hay que tener Cuidado Con los cocodrilos Vean chicos Hay cocodrilos Alligators En esta área Así que no es recomendable Que vengas Que pesques Que te sientes Así muy casual Aquí A esperar en las esquinas Porque si se dan cuenta Esto es como un manglar A la orilla De la carretera Y vean que la laguna Es bastante grande Así que si no quieren A uno sorprenderse Con un cocodrilo Es mejor tener cuidado Lo que más me causa Curiosidad Es que esto está Justo enfrente De un hotel En el hotel Incluso que estoy ahorita Esta noche Amigos Llegué a mi restaurante Colombiano Que les había mostrado Como pueden ver aquí Ay la comida Estuvo deliciosa Me comí un delicioso Arrocito con pollo Porque en serio Extrañaba mi comidita Yo sé que cuando uno Viene a México La impresión con la comida Por primera vez Es bastante fuerte O sea como que te impacta Como que te enfermas Pero entonces Yo quiero recomendarles A todos ustedes Que tal vez no conocen Que van a venir Por primera vez Y tal vez Pues sí Yo sé que hay que probar todo Hay que venir y saborear Todos los sabores mexicanos Pero pues si ya Después de unos días De pronto sientes Que es mucho para ti Les recomiendo Este restaurante Colombiano El lugar de los parceros Y las parceras Queda exactamente En el centro de Cancún En frente del ADO La terminal de transporte Es seguro Cuando uno está lejos De su país Pero es muy chévere Cuando uno encuentra Un sitio Donde lo atienden Como en casa Aquí está el chico El saluda Aquí vamos a encontrar Barriletes Chocorramos Bom, bom, bom Galletas Guafer Airpods Todo lo lindo De nuestro país Vean los cochinitos Para ahorrar Ya saben Amigos Si acabas de llegar Bienvenidos Y ya te vas Vuelve pronto Todos los típicos De nuestra tierra Bueno me despido Con la vista De este hermoso Restaurante No olviden Que si les gustó Este video Déjenme su like Todos sus comentarios Y no olviden Que no olviden Enseñientos De nuestra tierra De nuestra tierra Que no olviden Todos mis gente Dia